¡Qué tal! Buenas tardes y bienvenidos en este último sábado de noviembre a Nibiru 1 Training como siempre. En la pantalla de Tele 8 y miren desde donde les damos la bienvenida hoy. Un lugar súper misterioso. Les cuento que se trata de la sala de máquinas del mítico Teleden aquí en la ciudad de La Falda que este fin de semana está siendo el epicentro de Columbia Extreme, un evento de deporte que reúne a 1200 competidores y por supuesto muchísimo más turismo que viene de visitante. En el programa de hoy además de toda la moda que siempre les mostramos, muchísimo deporte extremo. Quédate del otro lado que Nibiru 1 Training comienza así. Y los invitamos a compartir ahora en este fin de semana de relax, así este sábado súper lindo en la ciudad de Córdoba una producción de moda nocturna que se vino desde aquí, desde el hotel y desde donde estamos hoy grabando nuestro programa con todo lo que es lo nuevo en accesorios de Soleil que como siempre te decimos son fundamentales para tu guardarropa. Y acordate que si querés revender productos Soleil pueden comunicarse con ellos a los teléfonos que fueron abajo en la pantalla y además pueden seguirlos en su fanpage para enterarse de todas las novedades. Gracias por ver el video. 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 Y si vos sos uno de esos apasionados del deporte, este fin de semana tu lugar es la ciudad de La Falda porque se viene Columbia Extreme que es una carrera que comienza en la Avenida Edén y termina el hotel Tres Pircas ubicado en Huerta Grande. Hoy de la mano de Pablo Dueto, su organizador, te contamos de qué se trata. Ana, este evento que se viene para la Falda, este evento que se viene para la Falda, esto es muy importante en cuanto a lo deportivo. Bueno, es el evento del evento del año, este sábado 29 tenemos el Colombia Extreme, para nosotros es importantísimo deportivamente porque va a marcar una nueva línea de deportes en la falda, lo que es deporte extremo. Nosotros hemos venido haciendo cosas muy pequeñas y bueno, ahora de la mano de un privado de Pablo Ureta, que bueno, todos lo conocen, es un Ironman, es un corredor muy importante en la Argentina. De la mano de él, estamos, bueno, acompañándolo, auspiciando su evento que realmente es muy importante a nivel deportivo, no solamente en el país, sino que también en Sudamérica, digamos. Y además, en cuanto a lo turístico, estamos con Diego Vélez que varias veces ya nos ha acompañado en nuestro programa. ¿Qué significa este evento para la ciudad de La Falda? Bueno, la verdad que es un evento deportivo de nivel internacional, no solamente que es importantísimo desde el punto de vista deportivo, sino como decías bien, turísticamente hablando, el movimiento económico que deja no solo en La Falda, sino en la región, ¿no? Recordemos que estos atletas, muchos vienen con su familia y es fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad. Y además de la gente que quiere venir a disfrutar, a conocer el evento. Por supuesto, así que hago propicia la oportunidad para invitar a la gente que se acerque a La Falda este fin de semana y que vive un evento de nivel internacional porque vienen corredores de otras partes del mundo. Me encuentro en este momento con Pablo Ureta porque él es uno de los organizadores de Columbia Extreme, un evento que se está desarrollando hoy mismo en la ciudad de La Falda. Así que si todavía estás en tu casa, ni bien termina el programa, podés salir para el Valle de Punilla. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, todo bien, un poco estresado porque la verdad que a último momento hay muchas cosas para hacer, pero bueno, con mucha expectativa por este evento que se hace por primera vez en La Falda y bueno, ahí con todos los preparativos de último momento. Pablo, contame de qué es el total evento, yo no quiero decir nada, si la palabra autorizada sos vos. Bueno, una carrera de 12, 25 y 50 kilómetros que va a alargar en la ciudad de La Falda, acá en la avenida Edén y bueno, va a recorrer los lugares espectaculares que tenemos acá en la montaña y terminará en Tres Pircas. Hay corredores de muchas, va, de casi todas las provincias, extranjeros y bueno, yo creo que va a ser un evento de primer nivel que esperemos que con el tiempo se vuelva una clásica. ¿Es solo para profesionales o por ahí tenemos alguna categoría para los principiantes, amateurs? No, no, generalmente es más amateurs, vienen corredores profesionales, pero hay tres distancias, la distancia más corta es la que van a correr gente que recién empieza y bueno, no, yo creo que el 90% son amateurs y hay un 10% de atletas elite. ¿Qué va a disfrutar la gente allá en el Tres Pircas? Bueno, es un complejo, es un hotel increíble, tiene todo el tema del parque, pueden ir a pasar el día, bueno y a ver llegar cada corredor que empezarán a llegar a las 11 hasta las 7 de la tarde. ¿Por qué meterte en la organización de semejante evento y por primera vez aquí en La Falda? Uy, la pregunta que habré que hacer la semana que viene. No, la verdad que hace 21 años que hago esto, que hago deporte, estudié en Suiza Administración de Empresas, o sea que es como que puedo asociarle el tema del deporte con lo que estudié. Y bueno, tengo pasión por el deporte, es algo que me encanta y bueno, la idea cuando era chico, yo empecé a correr hace 21 años, no había eventos de este tipo y hubiese dado cualquier cosa por participar en mi ciudad. Y la verdad es tratar de dar de vuelta a la gente de acá que tenga la oportunidad de participar en un evento de este nivel y ver gente que viene de todo el país, de todos los países limítrofes. Yo creo que un poco hacer algo con la pasión y con lo que he estudiado. A veces, muchas veces me pregunto si da la pena porque es un trabajo increíble, que mucha gente no ve lo que hay atrás de todo esto. Convocar 1.200 corredores acá y ser la carrera que más convoca de montaña de Córdoba no es el resultado de dos días de trabajo, es el resultado de 20 años de trabajo, que me gustaría mucho que la gente vea eso a veces. ¿Qué significa tener esta carrera en Córdoba, en la provincia? Es espectacular, yo creo que mucha gente se tiene que ir a Villa Langostura, a San Martín de los Andes, al sur para ver una carrera de esta trascendencia. Yo creo que es una oportunidad única para la gente de acá y para todos los corredores que vienen de poder ver un evento de este nivel acá. ¿Quizás implica un reconocimiento para Córdoba? Sí, yo creo que sí, estamos hablando, a veces comparamos con eventos como Río Pinto que empezaron con 100 corredores. Nosotros en una primera edición tenemos 1.200 participantes, 500 personas que quedaron afuera en lista de espera. Yo creo que es algo que se puede volver una clásica, como te decía, pero bueno, habrá que ver si tenemos la energía para seguir haciéndolo. Bueno, nosotros ya estamos en este momento acá en La Falda, así que muchos éxitos y el próximo sábado mostramos lo que sucedió. Sí, espero que se acerquen todos porque la verdad que va a ser una fiesta y bueno, los invitamos a todos a venir acá y al Tres Pircas. Y ahora nos vamos a trasladar acá nomás, cerquita de La Falda, nos vamos a mudar hasta el Hotel Tres Pircas, ubicado en Huerta Grande. Un hotel spa espectacular para que vayan a pasar un fin de semana desde donde les presentamos, desde la pileta del hotel, lo que es la nueva producción de Mayas Marea en su última campaña, junto nada más y nada menos que a la formoseña Alejandra Maglietti. ¡Suscríbete al canal! 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 Mirá todo lo que hay, ¿no? Detrás de un corte de pelo, detrás de un color, de un peinado. Porque uno cuando va a la peluquería no se imagina que tu estilista está pensando todo esto. Todo eso, todo eso. Creo que el estilista que logra pensar todo eso hace la diferencia. Hace la diferencia, no desde lo económico, hace la diferencia desde ponerse un sello personal, desde dar una calidad de servicio que es un combo, es completo, entonces ese salón seguramente va a estar diferenciado. ¿Vos sabés qué? En otras notas, en otros eventos que hemos estado, encontramos estilistas que dicen que el pelo corto es para cualquiera y otros que dicen que no, que hay que adaptarse a la cara de la persona. Quiero tu opinión al respecto. El pelo corto, mediano o largo es para ella. ¿Quién es ella? Es una mujer que se identifica con un estilo determinado. Nosotros está en nuestras manos asesorarla. Si ella adora su pelo largo, hay cosas muy lindas y muy valiosas para realizar en un pelo largo. Si ella se anima y se atreve a llevar un corte de vanguardia, esperado en personajes de la música, en el ambiente artístico, siempre hay hits que son los que movilizan, los que contagian. La gente joven se ha cortado muchísimo el pelo y eso es genial. Y entonces ahí ponemos la impronta del color y podemos jugar con una paleta mucho más importante de ofertas. Y si la mujer es súper clásica, hay una gran riqueza para hacer cosas muy clásicas y respetarla. Lo importante es la calidad con que lo hacemos y saber con quién estamos trabajando y qué es lo que le queremos ofrecer. Silvia, la verdad que esta charla está siendo muy amena. Me encanta hablar con vos, pero sé que tenés que seguir trabajando. Entonces, para ir terminando, y me interesa mucho porque das respuestas, la verdad, muy profundas, vos que estuviste viajando por tantos lados, que te inspiraste en tantas cosas diferentes, ¿qué podés decir que unifica de alguna manera a la mujer de diferentes partes del mundo? Sí, claro. Si tenemos la posibilidad de viajar un poquito, vamos a ver que en Inglaterra, de repente, hay toda una impronta distinta, más vanguardista, más moderna, que ha tenido que ver con todos sus movimientos, ¿no? Porque, por ejemplo, en Londres tenemos movimientos de la música con grandes músicos que generaron movilizaciones impresionantes y es un lugar muy cosmopolita donde hay muchísimos chinos, hay marroquíes, hay hindúes y, por supuesto, muchos ingleses, mucha raza más nórdica que tienen pelos divinos claros. Y, bueno, toda esa fusión y toda esa mezcla ha permitido que esa ciudad genere toda esa imagen tan, tan diversa como la que sucede cuando caminas por las calles de Londres. Y París tiene su impronta y París tiene su identidad y es una mujer más elegante y es una mujer, por ahí, donde las vidrieras se inspiran naturalmente y por ahí ves una gran armonía y una cosa muy, muy chic que también tiene que ver con ella. Y la mujer y el hombre italiano tienen lo suyo. Y si vamos a México vamos a encontrar a las mujeres con sus pelos mucho más latinos, más importantes, porque la mujer, para la mujer mexicana, la mujer centroamericana, el pelo es parte de su adorno, es su sensualidad. Y, bueno, nosotros que tenemos una mezcla de españoles y de, bueno, todo lo que ha venido de Europa, somos lo que somos. Tenemos un poco de todo. Y, bueno, yo creo que sí, que cada país tiene lo suyo y yo he sido una gran luchadora por poner un poco esa imagen europea que es lo que me formó y es lo que tanto me inspiró y me movilizó y me hizo hacer una carrera diferente. Y yo lo consigo, porque lo consigo porque yo estoy convencida que eso es lo que me gusta hacer. Silvia, muchísimas gracias. Gracias por este mensaje que le das a la gente. Te invitamos a seguir en el escenario porque es un placer verte y conversar con vos. Gracias, preciosa. Muchas gracias. Y hoy en Nivel 1 Training queremos darle la bienvenida al prestigioso Colegio Emilio Lamarca que se suma a nuestro programa para contarles a todos ustedes lo que son las novedades en cuanto a su ciclo lectivo 2015. Para comenzar hablando un poquito de la parte institucional me encuentro ahora con Silvina Cabrera, parte de la gestión del colegio. ¿Cómo estás? Bien, Agustina. ¿Vos cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá con nosotros y queremos que nos cuentes cuáles son los pilares con los que se maneja el Colegio Emilio Lamarca. Bueno, nosotros tenemos tres pilares que nos atraviesa desde jardín hasta nivel medio, que son la comunicación, el inglés y el movimiento y el deporte. Antes que nada te quería contar que contamos con estas tres, con jardín, primario y nivel medio. A partir de ahí, que es todo, la mañana se trabaja todo lo curricular y luego por la tarde trabajamos todo lo que es la especialidad del cole, que es lo que te comenté recién. Nos atraviesa siempre en complejidad, después los contenidos, nos atraviesan esos tres pilares fundamentales. Dentro del movimiento y del deporte tenemos hockey, tenemos fútbol, que estamos también en todas las ligas y tenemos una profe especialista en lo que es rítmica deportiva y todas las iniciaciones a las danzas. Después tenemos la parte de arte, que tenemos talleres de música, talleres de teatro y la parte de comunicación, que de a poquito te van a ir contando de qué se trata cada cosa. De la comunicación vamos a hablar en un ratito y por ahí en los próximos programas hablaremos de los otros pilares. Hablaremos de los otros pilares que cada especialidad tiene mucho para contar, que es por lo que nosotros siempre contamos que nos diferenciamos de otros colegios. Por ser una escuela en movimiento. Y ahora estamos con Florencia Rizolo, especialista en el área de comunicación del Colegio de Miralamarca. Flor, bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos a ustedes a nuestra radio. Muchísimas gracias, Flor. Queremos saber cómo es el tema de la comunicación, cómo lo manejan aquí desde el colegio. Nosotros, el colegio está orientado en comunicación. En el secundario es en el ciclo de especialización, es la orientación primordial. Y en jardín y primaria tenemos una orientación que es en la jornada extendida de la tarde. Tratamos de articular con los profesores de la mañana todo lo que es las seños, las materias comunes que tienen todos los niños en su currícula. Tratamos de orientarlo hacia la comunicación, ya sea gráfica, radial o televisiva. Sobre todo radial porque contamos con el estudio de onda radioactiva, que así se llama la radio elegida el nombre por los chicos. Y de esa manera trabajamos con ellos todo lo que es la comunicación, que es esta especialidad, como te decíamos. En la parte de los más niños es muy lúdico, se trabaja desde la palabra oral, por supuesto. Y tratamos de hacer entre juegos y dinámicas que los chicos se expresen y puedan llevar adelante su propia comunicación en comunidad con el resto de los niños. Silvia, ¿en este momento hay vacantes para el siglo lectivo 2015? Sí, hay vacantes porque es un colegio que está pensado para sección A y B y en este momento nosotros estamos ya apuntando a un crecimiento, ya que somos un cole nuevo, dar un crecimiento más. ¿A partir de qué fecha pueden venir los padres, pueden acercarse para comenzar a inscribir? La matrícula ya está abierta, así que cuando gusten, y acá se les explica bien el proyecto educativo, que eso es lo que más nos gusta a nosotros, contarles bien lo que hacemos en el colegio. Perfecto Silvia, muchísimas gracias. No, de nada. Y de la mano de Juan Castro, a quien le damos la bienvenida aquí en Nivel 1, vamos a conocer ahora una propuesta única para que vos consigas tus cero kilómetros de una manera rápida, fácil y prácticamente sin esfuerzo de la mano de Fiat. Muy buenas tardes, una vez más con todos ustedes desde aquí, desde Fiat Auto Argentina, para informarles a todos ustedes que a partir de enero 2015, pensando ya en patentamientos 2015, ustedes en su familia ya pueden tener su primer o su próximo cero kilómetro. Recuerden que es una financiación prendaria directamente de la fábrica en la cual no intervienen ni bancos ni financieras, para poder otorgarles a todos ustedes una cuota totalmente accesible, una cuota de 1.100 pesos por mes en adelante, para que puedan cumplir con este sueño, para que puedan cubrir esta necesidad, que con un poquito de esfuerzo y sacrificio, ustedes puedan lograr. Directamente de fábrica, con documentos para ingresar en nuestro sistema, de forma prendaria, en 1.100 pesos en adelante. A partir de enero, con un mínimo capital o con su usado, ya lo pueden tener. Así que, manden ya el mensaje de texto, el teléfono que figura en pantalla, para que nos pongamos en contacto con todos ustedes. Y recuerden, tarjeta naranja, cordobesa, visa y máster, primer cuota de regalo. Diciembre de regalo, arrancan a pagar en enero, ya con el auto, y con un voucher de 5.000 pesos, para que lo cambien en accesorios. Y después de repasar todas esas imágenes, impresionantes, haciendo un recorrido de lo que fue nuestra semana Nivel 1 Training, les recuerdo que a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Google+, y de nuestra fanpage en Facebook, ustedes pueden ir siguiendo nuestro minuto, miro todo lo que van haciendo las modelos, durante la semana, más ahora que siguen las vacaciones. Mi nombre es Agustina Pedano, como siempre un placer acompañarlos, y los espero el próximo sábado a las 15 horas, por acá, por Tele 8. Agustina Pedano, como siempre un placer acompañarlos,